y si movi una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y valle leite manjares con el sabor tradicional de nuestro valle del cauca presentan de taquito con marino con marino millán victoria del deportivo cali en este clásico donde américa oficia de local en el pascuel guerrero 1 por 0 con un gol que se consigue ya cerrando la primera mitad en una acción donde américa tiene muchas responsabilidades claro hay que recordar que los goles tienen dos factores la virtud y el defecto el defecto de quien está defendiendo y la virtud de quien realiza la anotación sí porque primero ese centro de izquierda no tenía que haber salido había que abortarlo por parte de quienes trabajan sobre esa banda segundo las libertades que tuvo dinero para cabecear la pelota que es un gran cabeceador pues impresionante no pero repito el tema pasa por las virtudes y los defectos y aquí también el arquero cadaví me parece que no va por esa pelota de modo que ha sido gol de deportivo cali y un gol con el que gana el clásico claro vale la pena recordar lo siguiente no minutos atrás un tiro libre de juan camilo angulo va al fondo de la red lo invalide el juez de línea de la tribuna occidental no determinación que apoya el central del partido dicho cuando el señor murillo y yo sinceramente no encontré hasta ese momento ningún factor para invalidar la acción de gol ahora como este reglamento se sabe cambiar tantas cosas pues tendría que consultar aunque ya hable con sanabria analista arbitral me dice que el gol era completamente legítimo pero bueno no lo dio el silbato y ese primer tiempo donde deportivo cali hizo méritos para irse al vestuario ganando terminó así uno por cero porque la verdad que yo si le viene esa primera parte al deportivo cali un fútbol mucho más coherente destaque durante mi transmisión que hago a través de caracol que deportivo cali fue un equipo que supo desconectar al américa hizo un muy buen trabajo de marca un buen trabajo desde la defensa y la recuperación de la pelota lo que le impidió a la américa establecer los circuitos con jopito álvarez con jesús cabrera aristelleta estuvo muy bien vigilado y bueno pues esa primera parte favorece al deportivo cali no sólo en el marcador sino en la manera en la disposición que tuvo el equipo en la cancha para la plata complementaria pues sabemos que américa es un equipo que no se rinde fácilmente americano de brazo a torcer y al américa se le pueden reprochar muchas cosas menos su actitud es un equipo que siempre es decir lo matas cuando ya termina el partido y américa fue guerrero fue luchador el técnico por ahí algunas variantes para la plata complementaria y por más que américa intentó deportivo cali manejó con mucha inteligencia y que decirlo el resultado yo no había el deportivo cali desbocado buscando un segundo gol ni nada por el estilo sino que simplemente se limitó a eso a manejar su resultado que le diera o que le dio finalmente los tres puntos américa lo intentó por toda parte a lo mejor con mucho desorden con mucho atropello y no lo logró se perdió y punto ahora bien quedan fechas todavía y yo lo había anticipado aquí ninguno de los dos va a clasificar ganando ni ninguno de los dos va a quedar eliminado inclusive empatando tampoco pasaba nada pero en américa si preocupa una seguidilla de derrotas o el técnico va a tener que mejorar en muchos aspectos en muchas cosas porque en américa se le ha mojado la pólvora es la verdad si no me engaño en tres partidos en línea perdido y eso no es nada bueno porque en qué momento se acaba el ahorro y esto se va apretando para una clasificación pero considero que al final de cuentas deportivo cali ganó su clásico porque marcó su gol porque supo administrar la diferencia y porque américa con toda sinceridad no encontró su fútbol porque deportivo cali no se lo permitió lo mejor la asistencia de público caramba rato que no había el pascual tan lleno de gente y bueno pues yo no creo en en brujan no pero por ahí andan cuentos que es que la américa cada que ya era el estadio pierde yo no miraría desde ese punto de vista las cosas sino que simplemente américa no viene jugando bien y no viene decidiendo los partidos esa es la parte realmente grave porque esta américa no se le puede negar la voluntad ni nada por el estilo por alguien me decía a salir del estadio que ya el equipo se le está parando al pecoso américa no se ve parado en la cancha si algo hacia américa es correr y meter por lo menos así lo veo yo de patito con marino con marino de taquito